Hola chicas y chicos, porque sé que también me están viendo chicos, bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por suscribirse al canal y si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas simplemente dándole clic en el botoncito rojo que dice suscribirse para que puedan seguir viendo más videos, darle like, comentar y a propósito de comentar, me encantaría que dejaras en los comentarios de qué país eres para yo tener una idea de dónde son y empezar a conocerlos y en el video de hoy les traigo tres mascarillas que son perfectas para piel grasa, piel seca y piel normal ustedes lo pueden hacer una vez a la semana, lo pueden hacer con sus amigas en una pijamada, un domingo en la tarde les prometo que las mascarillas están súper buenas, las tienen que probar, el rostro queda súper suavecito a mí me encantan, yo usualmente utilizo la de piel normal y la de piel seca pero también quise traerles la de piel grasa porque sé que muchas chicas también tienen la piel grasa y esta es perfecta para eso y sin más preámbulo los invito a que vean este tutorial vamos a empezar con la mascarilla para piel normal y los ingredientes que vamos a necesitar son una clara de huevo, medio banano, miel y hojitas de menta en un bol y con la ayuda de un tenedor vamos a triturar el banano la idea es obtener una pasta algo así agregamos la clara de huevo una cucharada de miel y para finalizar picamos las hojitas de menta y la agregamos a la mezcla revolvemos todos los ingredientes muy muy bien y ya está lista para aplicar les quiero contar que las claras de huevo son ricas en nutrientes y proteínas ayudan a que la piel se vea más firme, previenen las arrugas y minimizan el tamaño de los poros dejen actuar esta mascarilla por alrededor de 15 minutos y después la retiran con agua fría la segunda mascarilla es para pieles secas y los ingredientes que vamos a necesitar son yogur natural, una yema de huevo y miel para empezar la preparación vamos a utilizar un bol y vamos a agregar el yogur la yema de huevo y una cucharada de miel revolvemos todos los ingredientes súper bien hasta que formemos una pasta algo así aplicamos la mezcla en el rostro haciendo suaves masajes y mientras lo hago les quiero contar que el yogur tiene propiedades antibacterianas las cuales actúan directamente contra las bacterias en la piel las cuales son responsables de causar granitos y acné el ácido láctico del yogur ayuda a retirar los restos de piel muerta, suaviza, alivia la irritación y elimina esas áreas rojizas en la piel la yema de huevo contiene minerales como el fósforo y vitaminas A, D, B12, ácido fólico que son componentes ideales para tratar la piel seca recuerden dejar actuar por 15 minutos y lavar el rostro y la última mascarilla es perfecta para pieles grasas y solamente vamos a necesitar dos ingredientes fresas y una clara de huevo para empezar con la preparación vamos a picar las fresas en cuadritos tomamos un bol y con la ayuda de un tenedor vamos a triturar todas las fresas hasta que esto forme una pasta agregamos la clara de huevo y revolvemos todos los ingredientes les quiero contar que las fresas son ricas en vitamina C, vitamina E, beta caroteno son de alto poder antioxidante y rejuvenecedor la dejamos actuar por alrededor de 20 minutos y después lavamos nuestro rostro y listo chicas este fue el video de hoy espero que les haya gustado de verdad que los productos son muy fáciles de conseguir incluso los pueden tener en su casa así que no tienen excusa para no hacerlo y nuevamente muchísimas gracias por todo el apoyo gracias por los comentarios tan lindos de verdad que eso me llena muchísimo los invito a que me sigan en facebook en instagram en twitter y snapchat aquí en la partecita de abajo les voy a dejar todos los links a mis redes sociales les mando un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video